Slideshare.net es una página que permite compartir y visualizar documentos importantes sobre todo documentos Office tipo Word, PowerPoint, incluso se puede compartir información guardada de formato PDF, una página realmente muy sencilla, tiene su identificación, Slideshare, además tiene una barra de búsqueda donde uno puede con claras claves buscar documentos relacionados con ese tema, por ejemplo si colocamos gerencia, al hacer clic, o en el icono en la forma de look, se desglosa una serie de documentos relacionados con este tema, gerencia, y podemos escoger cualquiera de ellos, notemos la cantidad de archivos relacionados con gerencia, eso quiere decir que muchas personas en el mundial utilizan esta herramienta de Slideshare, al dar clic notamos como cambia la página, ahora podemos visualizar el documento, es una presentación PowerPoint y sin necesidad de abrir el programa o el software, podemos visualizar la presentación en la parte de abajo, se ve una barra de desplazamiento, flechas que van hacia adelante o hacia atrás y podemos ir avanzando en la diapositiva, una desventaja de Slideshare.net es que si la presentación tiene efectos especiales o si la presentación tiene sonido, en ello no lo podemos visualizar, simplemente aparece toda la información que aparece en la pantalla de la presentación, donde podemos avanzar dándole a la flecha, visualizar cada hoja, cada diapositiva o volver hasta atrás si queremos conocer otra información que pasamos por alto. Incluso Slideshare es una buena herramienta para investigar, no solamente podemos encontrar información como prestaciones de PowerPoint, también documentos Word u Office como ya he visto, pero para compartir información de nosotros, realizada y elaborada por nosotros mismos, tenemos que estar registrados, como nos registramos en Slideshare.net, si ya tenemos cuenta obviamente nos logueamos, si no simplemente nos registramos, dándole en el botón de la parte izquierda superior, derecha, parte derecha superior, perdón. Cuando le damos clic, se nos desglosa una información que necesitamos rellenar para estar registrado, como es nuestro correo electrónico, nombre de usuario, y la contraseña y un pequeño código para reconocer que somos computadoras, somos seres humanos no computadoras. También podemos ir registrando por medio de Facebook, podemos relacionar nuestra cuenta Facebook con la cuenta Slideshare, y aquí tenemos una zona clave para la mayoría de las personas que le aburren, muchos usuarios y clave. Una vez registrado, en la parte superior derecha, se encuentra el icono que está nuestro nombre y las diferentes opciones que tenemos para editar otras cuentas. Para subir un archivo, lo que estamos en donde dice el botón atranjado, pupiloata, a darle clic ahí, se nos abre una serie de una barra de explorador de nuestros documentos, datos, y buscamos la página donde encontremos información que queramos compartir, por ejemplo, por aquello tengo, una exposición, tengo exposición realizada en 2011, Ingeniería Industrial, podemos abrir, y ella inmediatamente sube la información a su base de datos, lleva su proceso, su tiempo, documento, esperamos que ella tenga su información validada, y esperamos. Por supuesto, para poder compartir algo debemos ya tener previamente listo el archivo o documento, sea powerpoint, preferiblemente siempre compartimos información. Cada actividad va a ser distinta, cuando se nos pide hacer, por ejemplo, un mapa conceptual, se recomienda utilizar, si no se dice lo contrario, el software powerpoint, de esa manera podemos subir la información, luego a Slideshare y compartirla. Aquí nos dice que ya hemos, se ha publicado la información, le damos clic, y tenemos la página donde se encuentra nuestro documento ya publicado en internet. Puedo visualizar, este era un documento de 36 dispositivas, al verificar que están cada una de las dispositivas correctamente subidas a internet. Ahora, para compartir, lo que necesitamos es la dirección electrónica de la presentación powerpoint. Esa dirección electrónica es lo que está en la barra de direcciones, toda esta es la dirección electrónica. Si tenemos una página web, un blog, lo podemos añadir, es colocando el código EMB, que hace que en nuestra página web esté colocada de forma instantánea, la presentación que está en la barra de dirección electrónica en el programa. En el caso de nosotros queremos compartir la dirección electrónica en una especie de glosario, en el aula virtual, lo que nos interesa es esta dirección de arriba. Copiamos y pegamos, y la escribimos en el sitio destinado para ello en el aula virtual. Gracias a Cantacea Studio A Internet Explorer, Firefox Y por supuesto a ustedes Que están Visualizando esta información Espero que les sea de utilidad Cualquier duda o pregunta Pueden hacerlo por mensaje interno O en los foros destinados para ello ¡Gracias!